Muchísimas gracias por esta oportunidad, como te escribía por WhatsApp, la verdad que ayer poníamos esa tapada contra Carlos Tevez y explotó Twitter, Instagram, muchos recuerdos, la gente pensando en lo que sucedió en ese partido y bueno, vamos a hablarlo más adelante. Nosotros como Fútbol Sin Cacete siempre vamos a los inicios, esa llegada, cómo se dio, hay mucho cariño por la gente de Melec, uno de los ídolos, todos dicen, no, el ídolo, mi ídolo, aquí estábamos viendo comentarios en la primera transmisión, Marcelo, ¿cómo se dio la llegada del Club Esporte Melec? ¿En qué momento te llega? ¿Quién te contactó? Estabas en Argentina, tuviste una lesión de menisco justamente en el 2004, me parece, cuéntanos un poquito de eso, Marcelo. Bueno, la verdad que sí, como vos bien decís, yo en ese momento estaba en Quilmes jugando y bueno, habíamos seis meses antes, habíamos ascendido a primera, habíamos ganado la final Argentino Juniors y yo en esa final, unos cinco o seis partidos antes, que lo teníamos ajustado al faro de técnico, me rompí el menisco. Entonces, bueno, seguí jugando porque obviamente no, estábamos bien, aparte justo esa fase del torneo que creo que fue desde enero a junio, más o menos, sí, fin de enero a junio, la verdad que arrancamos mal posicionados, o sea, arrancamos en la tabla, creo que puesto 15. Inclusive tengo una anécdota de esa época que, bueno, nosotros ya con Verónica teníamos a Lautaro y nos habíamos casado por civil, pero faltaba la iglesia, la fiesta, bueno, y Verónica me decía cuándo la cedemos, que esto que lo otro. Yo le digo, vi tan mal al equipo que digo, mirá, si ascendemos este año, a fin de año hacemos la fiesta, vamos a la iglesia, todo. Y no sé, parece que me hizo un guanillo o algo hizo, pero salimos, ascendimos con Quilmes, fue increíble y bueno, y pudimos, una vez que ascendimos, que yo tuve esa lesión y todo, desgraciadamente por el deseo de querer jugar en primera división con Quilmes, me hizo que me apresure en la recuperación y no pude recuperarme de la manera que tenía que haberme recuperado, porque calculo que a los 15 días que yo terminé de jugar la final, al otro día me operaron y a los 15 días viajé a Mar del Plata a la pretemporada. Y empecé la pretemporada, igual que todos los chicos, o sea, que todo el plantel. Y al arrancar la pretemporada así, de esa manera, la semana me explotó la rodilla, no aguantó la carga, porque obviamente en la pretemporada, si bien tenía un trabajo que lo hacía más regulado, pero al ser doble turno todos los días y demás, se me terminó llenando de líquido la rodilla y después tuve como un mes y medio para recuperarme, así que fue una... ¿Y la promesa la cumpliste? ¿Te casaste o no? Obvio, sí, sí, sí. Después justo aprovechamos que Lautaro cumplía dos años, y bueno, el 3 de enero del 2005, y perdón, fue en el 2003 esto, fue el 3 de enero del 2004. Justo un año antes de viajar para allá, para Ecuador. Bueno, y volviendo al tema futbolístico, yo viajé porque Alejandro Mulet, que eres un ex arquero, que bueno, después falleció a los dos años que yo llegué allá a Ecuador, en un problema, tuvo un infarto que le agarró, tenía 42 años, una locura, también una tragedia terrible. Y bueno, este muchacho estaba representando jugadores, y yo estaba en Quilmes sin jugar, porque había empezado a jugar Marcelo Pontiroli, pero la verdad que en el campeonato nos había ido bárbaro, habíamos clasificado a la Copa Sudamericana, así que Alvaro quería que yo continúe en el club, pero bueno, pero yo también quería jugar, quería tener continuidad, y como no la estaba teniendo, bueno, apareció este Alejandro, me propuso, me dijo qué te parece, allá, bueno, vas a tener más posibilidades de jugar, así que bueno, yo estaba también oportunamente en Mar del Plata de pretemporada, porque siempre íbamos ahí a Banecochea, y bueno, hablé con Alfaro, hablé con los dirigentes de Quilmes, y creo que en cinco días estaba, esto fue un miércoles, y el lunes estaba viajando para allá. Ese 2004, entonces, no pudiste jugar tanto en el 2004 por el tema de las rodillas, se pierde el puesto, inicio de 2005, conversaste con Gustavo Alfaro, se da la posibilidad de venir a Melec, y desde lo contractual fue fácil poder salir de Quilmes. Sí, acá, bueno, si bien el club tenía una deuda conmigo, en ese momento, tuve que ir al Ministerio de Trabajo, hacer los trámites necesarios para que después, a través del gremio de jugadores, que está el Turco Marchi, que todavía está de presidente del gremio, a través de él, se firma ahí un acuerdo con el Ministerio de Trabajo, y después el club todos los meses te va depositando en el gremio, y vos vas a cobrar al gremio directamente. Ah, ya, entonces, terminas aceptando lo de Melec, lo de Ecuador, tú te lo contaste con tus amigos, con tus familiares, con tu esposa, con tu hijo chiquito, pero con tu esposa, ¿cómo fue decir, me voy a Ecuador a Melec, y qué investigaste en ese momento que no había el alcance que hay hoy de ver videos, historias y todo? Ah, imaginate que yo 32 años tenía en ese momento, y bueno, en el 2005 iba a cumplir, en abril, 33 años ya. Y bueno, ya, no estar jugando a esa edad es un poquito complicado, para el puesto, para, bueno, si no tenés continuidad en el puesto, y más cuando sos grande, se complica. Más que nada, seguir en los clubes, o tener alguna posibilidad, o sea, yo quería jugar en primera, ya lo había hecho cuando había estado en Lanús, hacía cuatro años, y bueno, y quería volver a jugar en primera, y quería tener la posibilidad. Cuando empecé a averiguar de Melec, sabía la importancia, que junto con Barcelona, en ese momento, bueno, es como River y Boca acá, ¿no? Sí. Dos clubes, un club muy grande, pero obviamente que, bueno, Alejandro me dijo, mirá, el tema es así, o sea, vas a ir, el club no está en alguna situación económica, pero seguramente por ahí vas a tener más posibilidades de jugar, y bueno, eso es lo que yo quería en ese momento, jugar y mostrarme, y bueno, por suerte lo logré, llegué allá, me costó adaptarme un poquito, pero después, bueno, obviamente que Verónica tuvo que dejar de trabajar, y las cosas cambiaron, para ella, para la familia, el entorno, todos los familiares, todo cambió, fue un poquito complicado, pero, gracias a Dios, hicieron un esfuerzo importante y se pudieron adaptar. Y al principio pasa, ¿no?, con algunos jugadores extranjeros que van primero solos, o que arreglan por seis meses, por un año, ¿cómo fue? ¿Fue por un año a ver qué pasaba? ¿Y fuiste acompañado de la familia o fuiste solo al principio? No, no, fui, íbamos a ir juntos, eso lo resolvimos acá, cuando salió la oportunidad, y hablamos, y bueno, fuimos juntos, y el contrato era por un año, sí, no era un contrato extenso, un par de años, que bueno, que después al final, hubo una época, que sí, hablando en el 2008 con Quintana, que bueno, que en paz de estancia, ahora que también le mando un saludo a todos los familiares, logré firmar un contrato en el 2008 al 2011, que bueno, que eso me dio un poquito más de estabilidad ya, pero después, mientras tanto, iba arreglando año por año. Ah, año a año, y mira que, a ver, ¿con qué te encontraste, ya llegando a Guayaquil, a Ecuador, y SML, examanes, ¿qué fue lo que te encontraste, de lo que te prometieron, te sorprendió algo de la ciudad, o a lo mejor del complejo, del grupo, de la dirigencia? No, no, o sea, me encontré, básicamente, lo que yo buscaba, lo tenía muy claro, o sea, no me importaba, o no le di en su momento, tanta importancia, a cosas secundarias, que por ahí eran para mí, en ese momento, yo no pretendía andar en una Ferrari, ni pretendía, nada de eso, lo que pretendía era jugar, y yo tenía un desafío conmigo mismo, que era, hacerlo mejor, y mostrarme, y sabía que dependía de eso, y que, que bueno, que era el compromiso, que más que nada, yo lo tenía, primero conmigo, de tener, bien en claro, que, que era lo que iba a hacer, cuando llegara allá a Ecuador, o sea, no, no fui a ver qué pasaba, si me gustaba el compañero, que tenía a la derecha, si el departamento, que me iban a dar, era lujoso, no era lujoso, no, no, no me interesaba, o sea, sí, obviamente, lo mínimo indispensable, para vivir dignamente, y nada más, después estaba, muy enfocado, en, en triunfar, en hacer las cosas bien, y en demostrarme a mí mismo, que podía, que podía mantener una continuidad, no, y podía, volver a jugar a, a la edad que, que tenía, 32, 33 años. Sí, y después, tremenda carrera, con el título, al final, selección ecuatriana de fútbol, ¿cómo viste el nivel, del fútbol ecuatriano, ya estando, y siendo parte, del Club Esporte Melec, en ese 2005, que terminas en el once ideal, y como figura, en el arco millonario? Sí, contrariamente a lo que, a lo que fue el año, realmente, para el club, la verdad que fue muy, muy duro, eh, para, para el equipo también, ¿no? El equipo, eh, por ahí, no, no estuvo a la altura, de la circunstancia, peleamos las dos, etapas, peleamos, eh, por no descender, de acuerdo que, terminamos, no sé, octavos, creo que los dos torneos, y eran nueve equipos, el último descendía, algo, no recuerdo bien, era apertura clausura, que ganó Liga de Quito, el primer, el primer semestre, y el segundo semestre, lo ganó el Nacional. Claro, y, y bueno, estuvimos, a un paso de, de descender, los dos torneos, y, y con las presiones, de un equipo que, por su historia, ¿sí? Quería triunfo, y triunfo, y triunfo, ¿no? Y no, no había chance de otra cosa, y, bueno, yo, eso fue lo que, todo el tiempo, eh, sentí, todo el tiempo, me hicieron saber, ¿sí? Que lo único era, eh, ganar, más allá de que el club, estuviera en una situación, delicada, económica, y que no había podido formar un plantel, lo competitivo, que el club, por ahí, eh, merecía, ¿sí? Por, esta historia rica, que te digo, de ganar campeonatos, y época que tuvo, muy buena, hasta, creo que en el fútbol internacional, también. Sí, muchos hinchas, y acá hay varios hinchas de Mele conectados, que decían, el 2005, no descendimos por Elizaga, Elizaga y 10 más, ahí pone también Roberto Eléctrico, y es la verdad, es la realidad, se salvaron por muy poco, y tus intervenciones, pudieron salvarlo al equipo, y ya pasando al 2006, está el palillo Torres Garcés, llegó Mondaini Escalada, ¿por qué te dicen, con respeto, que yo veo, y nos contaban en nuestra entrevista, Perro Verde, y que contaban que, gracias a Dios, y por haberte puesto en el camino, los pudiste guiar también a ellos, que eran dos chicos. No, es porque, me dicen que soy raro, o no sociabilizo mucho, entonces, me dicen, más raro que Perro Verde, porque vos no vas a ver un Perro Verde, en ningún lado, ¿entendés? Claro, es imposible, entonces, lo dicen por eso, ¿entendés? Tanto Marco, como Luis, me lo dicen por eso. Ah, ya, bueno, y ese 2006, ¿cómo veías, antes del 2006, de hablar de la pretemporada y MLE, bueno, se cumple el contrato, y tuviste oferta a otros equipos, tuviste la chance de irte a otros equipos en Ecuador, o todo era MLE? No, ese año me reuní acá, en Buenos Aires, me reuní con un dirigente de otro club de allá, que estaba acá, pero bueno, yo cuando me fui, justo estaba Héctor Mendoza, en esa época, y bueno, le había dicho que sí, que me iba a quedar, y bueno, y cumplí con mi palabra, me quedé. Es un equipo grande, de los que te estaban buscando, Marcelo, sin dar el nombre. Sí, no importa, sí, otra propuesta. Ya, entonces te quedas en MLE, y consiguen ese vicecampeonato, Mondaini, Escalada, Pony Ladinis, estaba también Armando Paredes, Novoa, Rivera, un montón de jugadores, que, ¿cuál era el objetivo al inicio? ¿Tú cómo veías ese objetivo al principio, y después lo que terminan consiguiendo? No, y bueno, era, te digo, la verdad, al principio era todo muy confuso, porque, había mucho, no sé, yo veía, por ejemplo, cuando llegué, veía que, había práctica, que había, no sé, 60 jugadores, y todos los días, se probaban jugadores, se probaban jugadores, se probaban jugadores, y yo decía, por dentro de otro año más, peleándola, luchándola, como el año pasado, le digo, voy a envejecer 10 años más acá, y, y, y bueno, eh, por suerte, salió bien, porque, realmente ese año, eh, el equipo, eh, bueno, la diferencia la hicieron Marcos, Luis, Rivera también, también surgió Novoa, Paredes, que jugaba, la verdad que, eh, jugaba muy bien también, y le aportó mucho al equipo, pero, bueno, sobre todo, lo que habían venido, lo que hicieron, no sé cuántos goles, entre Marcos y Luis, que lo que hicieron, 46 goles, o algo así, no me acuerdo, no me acuerdo bien, Rivera también ese año, metía goles de todos lados, así que, Paredes también, eh, la verdad que, terminó siendo un año, que no salimos campeón, por, por esas cosas, pero, eh, la verdad que, con muy poco presupuesto, y, y bueno, y, con un aporte, de la dirigencia, que hacía, lo, más humanamente, lo que podía, hacían lo que podían, eh, la verdad que, tuvimos un, un gran año, un gran año. Miren, que ahí mencionaban, algunos hinchas, Maico Larroyo, que estuvo también, Triviño, José Luis Quiñones, El Pulpo, algunos jugadores, y, y hay algunas anécdotas, que me están ya preguntando, pregúntalos aquí, pregúntalos allá, por ejemplo, Mondaini Escalá, dicen, el primer día, Juan Triviño, con pistola, nos fue a recibir, a ver si querían disparar, tú tuviste así, alguna anécdota, cuando llegaste a Melec, eh, que te había sorprendido, del grupo que estaba. No, no, cuando, bueno, cuando yo llegué, eh, no, no, estaba, estaba Candelario, estaba Cagua, Blandón, que eran los que más, eh, bueno, en cierta manera, estaba Triviño también, estaba Guirre, que eran los jugadores más, de más años, ¿no? Que ya habían salido, con los extraterrestres, muchos del tema, en el 2001, 2002, eh, pero no, no, no tuve una anécdota así, lo que pasa, que yo siempre, por mi forma de ser, y demás, es como que, marcaba una distancia, con los demás, pero, es, no por nada, o sea, por ser más introvertido, más callado, entonces, era como que, a los demás, les cuesta un poco, eh, llegarme, eh, por ahí, a Marcos y Luis, que eran, o tienen otra forma de ser, seguramente, les llegaba más fácil, ¿no? Claro, y voy por partes, porque hemos tenido varios testimonios, que han conversado de ti, por ejemplo, en eso del carácter, decía, Luis Hidrobo, que trabajó también en ese 2006, me decía, Elizaga es de los, de los mejores asados, que yo he probado, pero no le gustaba, que le toquen nada de carbón, ni nada, esto era así. Sí, hacíamos, hacíamos asado ahí, en Samane, muchas veces, eh, y sí, no, es, para mí era una, es una terapia, hoy es una terapia para mí, ponerme a hacer un asado un domingo, o algún día, que nos juntamos con la familia, un cumpleaños y demás, es, pasar cuatro, cinco horas, ahí al lado de la parrilla, tengo todo, primero la picadita, el vinito, y bueno, ahí voy avanzando, eh, poniendo el fuego, llevándolo de a poco, bueno, es todo un ritual. Un ritual. Mira, eh, nosotros pudimos conversar también con la Tuca Ardoñez, y veo que algunos nos están poniendo de ese año, la Tuca Ardoñez contó que en el 2006, el profe Dufer Alman lo tenía ahí, por la ley juvenil, no podía ser considerado, pero lo tuvieron ese año ahí, y él dijo, Marcelo Elizaga jamás me olvido, cuando me regaló unos pupos, y también me regalaba un poco de plata, de vez en cuando le debo mucho, y siempre me recuerdo a Marcelo. ¿Te acuerdas de la Tuca Ardoñez, de ese jugador que hoy es figura, pudo estar, cumplir su sueño de estar en el Club Esporte de Melec, y que en ese entonces, con 20 años, no pudo tener oportunidades en el equipo de primera? Sí, sí, era un chico, o sea, me alegro mucho por él, que haya podido consolidarse, y ser figura hoy, y ser un jugador representativo, lo vi un partido en la selección, hace un año y pico, la verdad que, cuando llegó al club, bueno, llegó justo en esa época que te digo, que venían jugadores, venían jugadores, probando un montón. Claro, y bueno, por ahí, como él venía, y recién empezaba, y por ahí no sé si había estado en otro club, o solamente en otra categoría, yo lo veía que, la verdad que físicamente, era una bestia que, entrenaba muy bien, pero bueno, que todavía faltaba, por ahí, pulir algunas cosas, en la definición, o por ahí fue tal vez la confianza, pero era muy respetuoso, un chico que, siempre muy ubicado, uno veía, yo veía que, que venía el entrenamiento, que se cuidaba, que no, que estaba con la cabeza puesta, en lo que tenía que hacer, sabía también, con 20 años, que era lo que buscaba, que a veces, a veces es muy difícil, a esa edad, tener la madurez, o, o, tener la meta clara, el objetivo claro, de lo que uno quiere, ¿no? En el, mediano, corto plazo, así que, sí, muchas veces, bueno, yo, la verdad que casi, la mayoría de los clubes, tanto acá en Chicago, como en Quilmes, como, como en Lanús, siempre, debe ser que a mí, me costó mucho, todo, mis, mis, mis inferiores, cuando realicé las inferiores en Nueva Chicago, era un, es un club que siempre tuvo problemas económicos, si bien es un club que es representativo de acá de la zona oeste, y, y que se caracterizó por tener equipos, por su hinchada, y por tener equipos guerreros, a mí, cuando yo estaba en las inferiores, siempre los jugadores grandes, de primera me ayudaban, o me daban un consejo, que es algo por ahí de lo que se perdió mucho, ahora en este, en esta actualidad, de los jugadores, ¿no? Ya ahora los jugadores en inferiores tienen representantes, tienen otro entorno, algunos tienen hasta psicólogos, y lo ven con mucha posibilidad de llegar a primera, es como que, ya lo van rodeando, y como para que el chico llegue mucho más, tanto intelectualmente como futbolísticamente, más, más, más armado que, que por ahí, de la manera que llegábamos nosotros en mi época, a tener 18, 19 años, y jugar un partido en reserva de Chicago, por ejemplo, nosotros, éramos más, mucho más potrero, y un poco de, de inferiores, de escuelas, de los clubes, y nada más, ahora, los jugadores de fútbol, ya vienen muy preparados, de mucho más, más chicos, ¿no? Por lo menos acá en Argentina, y seguramente que allá, también algunos clubes, tienen planes de trabajo, en divisiones menores, mucho más serios, donde los jugadores, llegan mucho más, rápido a primera división, o mucho más enteros, en todo nivel, o sea, se enfrentan a una cámara, saben qué declarar, tienen facilidad de palabra, tienen el apoyo, la guía de un representante, o de algún miembro de la familia, entonces, como te digo, como yo, me estoy yendo un poco para un lado, y para el otro, pero bueno, este, no, pero está bien, porque este es el mensaje, para, pedondear todo, siempre estuve, volviendo a Tuca, siempre tuve, gestos, y siempre me interesó, poder dar una mano, a los chicos que recién empiezan, que son los que, los que necesitan, y yo, no tenía un papá, y una mamá, que, me dejaban, me compraron los botines, o, yo terminé quinto año, y mi viejo me dijo, bueno, si no estudias, una carrera universitaria, vas a trabajar, y bueno, tuve que, yo estaba en las inferiores de Chicago, en la cuarta división, en la quinta, a los 18 años, y tenía que ir a trabajar, y trabajar en un mayorista, codificando juguetes, y, y aparte, entrenaba en el club, así, hasta que firmé el primer contrato, que lo firmé a los 19 años, eh, tuve casi un año y medio, dos años, eh, yo a veces le cuento esto, a algunos chicos que conozco, eh, que juegan acá al fútbol, que están en divisiones inferiores de clubes, de primera, y me, me miran, y no, no entienden nada, yo, eh, me levantaba a las 6, 7 de la mañana, tenía que caminar 6 o 7 cuadras, para tomar el colectivo, me iba a entrenar a Chicago, todas las mañanas, salía de ahí, eh, que era en la tablada, que también es otro barrio, que también es bastante bravo, acá en Buenos Aires, y, y de ahí a las 2 de la tarde, entraba a trabajar en constitución, por decir, tenía que viajar una hora en colectivo, a donde iba a trabajar, y salía a las 10 de la noche, yo trabajaba de las 2 de la tarde a las 10 de la noche, las 8 horas, tenía una hora y media para volver a casa, llegaba a 11 y media de la noche, y al otro día a las 6 de la mañana de vuelta arriba, entonces como yo viví, esa fue mi, o sea, mi realidad, y sé lo que cuesta realmente, para muchos, llegar a jugar en primera división, cuando podía darle en los clubes donde estuve, una mano a algún pibe, que veía que, que no podía, que, o sea, y en algún momento, como me la dieron a mí, yo se la daba a ellos, pero, pero siempre, siempre pude colaborar, tuve la intención, la idea de colaborar con, con mis compañeros que recién empezaban, que son los que más nos necesitan, ¿no? Claro, totalmente, y este, este video seguramente, lo siguen muchos jugadores del fútbol ecuatriano, yo he visto muchos jugadores que están recién comenzando, y es una gran realidad, hablo con muchos referentes del fútbol también, y se ve esa diferencia marcada, también lo que a lo mejor sufrieron, o padecieron algunos, y de lo que a lo mejor hoy, está más fácil, como acceso para, que lo tienen ahí, todo, pero bueno, acá nos están, lluvia de preguntas, y de ese 2006, y hay una anécdota, ya vamos a hablar de la parte final, contra el Nacional, qué pasó en ese campeonato, que muchos dicen, se escapó ahí, o se pudo haber escapado antes, y hay varios clásicos también de ese año, espectaculares, porque, fue en el balance general, el MLE ganó, más clásicos, que, que, que lo que ganó, Barcelona Sporting Club, todo el mundo pregunta, Polaco, papá, papá de Paredes, dice, qué pasó con Armando Paredes, y te agrego algo más, nosotros pudimos conversar con Armando Paredes, contó él, sintiéndose mal, la anécdota, que después del partido contra la Liga de Quito, que se va el balón, él, porque estaba juntando plata, para un premio, faltó el respeto, se portó malcriado, él consciente en todo eso, y también Mondaini, Escalá nos decía, no, cómo lo va a molestar al polaco, que aparte, es karateka, y se mete con un grandote, y él siendo chiquito, qué pasó con Paredes, Polaco. No, no, pues, o sea, en los grupos, hay situaciones que, que, bueno, que, que suceden, y que, como, todo trabajo, como ustedes en su trabajo, los periodistas, donde hay mucha gente trabajando, siempre, alguna diferencia va a haber, y básicamente fue eso, una diferencia, pero, pero nada más, como, pudo haber, pudo haber, pudo haber, pudo haber, Me río, discúlpame, con otros jugadores, y que, por ahí no, no fue tan, no salió a la luz, ¿no? Como, como salió esto, pero, nada, él, o sea, Armando es un, fue un gran jugador, y, y bueno, y aportó mucho al fútbol, y después, bueno, desgraciadamente, eh, había cosas que, en ese momento, no yo solo, sino que, otros, otros compañeros también, entendíamos que no podían suceder, y, y que, bueno, por ahí, eh, esa diferencia hicieron, que sucedan, eh, algunas discusiones, fuera de, de tono, pero, pero nada más, eh, quedaban ahí. Sí, porque, me reí, y discúlpame, no vayas a pensar que, de lo que estás hablando, sino que Luis Miguel Escalá, está viendo la transmisión, me dice, cuenta la verdad, chucha, dice, Luis Miguel Escalá, que le mandamos un saludo, ahí está, buen político, diría Cristian, dice Luis Miguel Escalá, que me hace reír, de lo que escribe, no, pero, pero es verdad, aquí me están preguntando ya por el 2010, pero no nos queremos saltar año a año, porque me dicen también lo de, lo de Pablo Pérez, con José Luis Quiñones, pero bueno, paso a paso, ese año, ¿qué crees que pasó para que no se haya conseguido el título, Marcelo? El año, 2006, en 2006, y no, por ahí no teníamos un plantel que, extenso, y, o sea, no teníamos recambio prácticamente, prácticamente no teníamos recambio, bueno, apareció No Boa en un momento, pero, la verdad que, cuando uno no tiene, un plantel con recambio, después de, es difícil bancar todo el año, si tenés algún jugador que se teleleció, se te lesiona, o, o le pasa algo, entonces, yo creo que fue eso, ¿no? No fue ni una jugada en particular, ni nada, solamente que, por ahí el equipo base, no pudo aguantar, o sostener, todos los partidos, de la misma manera, por la carga que fue, por la carga que era, ¿no? Para, por ahí para, 12 o 13 jugadores, estar siempre, bien, todo el año, ¿me ves? Y competir, de la manera que tenés que competir, marcando la diferencia, obviamente, ¿no? Como, como se hizo. Entonces, seguramente, algún partido que se perdió, se perdió, pero, por alguna razón de esta, no porque, por ahí el que, ocupara el puesto, el que estaba jugando todo el año, no lo hiciera de la mejor manera, sino porque ya el equipo funcionaba de una manera, había jugadores que sabían lo que el otro iba a hacer, solamente mirándolo, y bueno, y había una forma de juego, había una idea de juego, que, que gracias a Dios, también, de parte del técnico, la pudo, pudo convencer al equipo, ¿no? Para que, para que la sostenga durante todo el año, y obviamente, que uno cuando consigue resultados, es más fácil sostener, o, como jugador, creer en una idea, que te están proponiendo, que cuando perdés, cuando perdés, es todo ya, como bien, a uno le genera duda, pero, pero bueno, creo que, que el técnico pudo, a pesar de, de lograr resultados rápidos, positivos, pudo plasmar su idea, pudo, eh, comunicarla al equipo, porque muchos técnicos, tienen una idea que, por ahí, es muy buena, en la pizarra, en lo que vos quieras, pero, no, no podés convencer, o llegarle a, a tu grupo de jugadores, para que, eh, den lo mejor de sí, y puedan obtener buenos resultados, o sea, descartado, desde tu visión, esa jugada puntual, contra el Nacional, donde, terminan empatando, que Calle, queda ahí, en el cabezazo, y estaba Paredes, justo coincidió, que era el cambio, que debía marcarlo, pero, Paredes, y, y comparándolo con Calle, era muy difícil igual. Y, ¿sabés qué? Es lo mismo que yo te diga, y, ¿sabés qué? No, la pelota entró en el arco, al arco, el, el, el error es mío, o sea, sería, sería muy injusto, definir una jugada, todo el año, como, como culpable, de no haber logrado, un campeonato, o sea, si uno se pone a evaluar, obviamente, que los últimos partidos, quedan en la retina de la gente, en el periodista, lo que vos quieras, pero si uno analiza, tiene que analizar el año, y seguramente, durante el año, habrá habido, altibajos, situaciones, que por ahí, en ese momento, no, no parecían importantes, pero realmente lo eran, pero lo que pasa es que cuanto, menos crédito te queda, para equivocarte, digamos, porque ya, menos, menos margen de error tenés, para equivocarte, al final, por algo también es, ¿no? Porque, obviamente, te equivocaste antes, antes también, así que, la verdad que no, no estoy de acuerdo, que sea, algo como para remarcar, una jugada, con un logro, de campeonato, que abarca mucho más, que es el que una jugada, ¿no? Sí, ojo, por si acaso, por si acaso, yo también, comparto lo que tú dices, sino que, Armando Párez, en su momento, dijo, por mí perdimos el campeonato, porque yo debía marcarlo, pero ya dejando de lado eso, ¿qué clásicos del astillero, se te vienen a tu memoria, cuál fue el que más te marcó, aquí ya escribían, goles, atajadas a favor, y también goles en contra, ¿cuál es el clásico del astillero, que tú más recuerdas, Marcelo? Sí, mirá, jugar lo clásico, para mí era, no había otra cosa, yo, si tenía que ir Rengo, a jugar el clásico, iba Rengo, porque eran los partidos, que más me gustaban jugar, de hecho, tengo una anécdota, que jugábamos en el Monumental, contra Barcelona, y nace mi hijo, Ignacio, él nace el 16 de octubre, y creo que el clásico se jugaba, no sé, el 19, o el 18, estaba Abéjar, en el 2005, apenas habíamos llegado, y bueno, Nacho, se complicó el parto, y en la cesárea, le tienen que fracturar el pémur, para poder sacarlo, y bueno, creo que esto era, no sé, nosotros jugábamos el miércoles, esto fue un domingo, o un lunes, y yo le pedí permiso a Abéjar, para quedarme en la clínica, con mi señora, por la situación que estábamos pasando, que de hecho, la pasamos bastante mal, porque, estuvo tres días, con el hueso clavado en el músculo, a la altura de la fractura, del pémur, y imagínate, con calmante, redolorido, y bueno, entonces, a pesar de esa situación, que todavía mi señora me lo reclama, yo, bueno, me quedaba a dormir ahí en la clínica, por la situación especial, obviamente, que mis compañeros sabían, de qué se trataba, y el miércoles fui, jugué el clásico, todos me decían, no, pero quédate con tu hijo, quédate con tu señora, no, fui y jugué el clásico, así que, todavía me lo reclaman, todavía me reclaman, y a pesar de como estaba Nacho, mi hijo, yo fui y jugué el clásico igual, y todos son importantes, o sea, son partidos que, ¿y cómo quedó ese partido? Ese partido, ¿cómo quedó? Ese partido, cero a cero, cero a cero, y, y, me acuerdo que, que él nació en la Kennedy, que está ahí, al lado del policentro, sí, sí, y, y bueno, y me fue bien, ese partido me fue bien, tapé un par de palabras importantes, y, la anécdota es que, cuando salgo de la clínica, porque después del partido, me fui ahí a la clínica, y al otro día salimos, y justo estaba mi suegro y mi suegra, salgo caminando con mi suegro, cruzo el policentro, para ir a tomar un café, me acuerdo que fui a tomar un café, porque no daba más, y había dos hinchas de Barcelona, que venían caminando de frente, yo pienso que eran de Barcelona, porque digo, por este, por este hijo, no sé qué, no sé, hablaron siempre de ellos, ayer no pudimos ganar, el clásico, el suegro se reía, bueno, cosas así, ¿no? Pero, pero la verdad que disfrutaba mucho, bueno, el clásico que Marcos y Luis hacen los goles, el día de la lluvia, y de disfrutar, ese lo disfruté, porque creo que no llegó nunca a Barcelona. Claro, fuiste ahí espectador, viendo todo de lejos, celebrando los goles. Ellos cruciéndose y haciendo lo suyo, todo el equipo, así que, si es por disfrute, es ese. Y después, bueno, jugamos clásicos de dos días, ¿te acordás? Que jugamos dos días, un clásico, se vendió y se jugó al otro día, 3 a 0 en el capo, que encima nos echaron dos jugadores, que era, no sé, una película de terror, y la no terminaba más. Y, y bueno, también me acuerdo de uno que perdimos 3 a 0 en, en cancha de Mele, que también, creo que no dormí. En 2008 fue ese, ¿no? No dormí por una semana. Ese fue el de, gol de Pablo Palacios, me parece, que un golazo de larga distancia. Sí, del gol del área, sí. Y está también, aquí un hincha preguntaba, en ese, en ese gol del Chelo Delgado, que preguntaba un hincha de Barcelona, me parece, ¿qué fue el sol que te bloqueó? ¿Te acuerdas de esa jugada? Sí, que cayó en el segundo, o sea, el patio de un costado, y metió, hizo como una parábola, la pelota ahí, que en un momento me tapó el sol en la mitad del arco, y no la vi más, no sabía. Me enteré porque, me estaban insultando lo de atrás del arco, pero, que me habían hecho igual. Porque algunos me insultaban, no te creía que todos me aplauden. Ah, eso es lo que muchos hablan, mira, que ahorita tocas ese tema. Yo igual quiero preguntarte por otros clásicos. Acá están poniendo, eh, el de Lastra, que, tienes la foto, que yo la vi en un perfil, a ver, acá decía, en 2007, que está la mano levantada, mano a mano con Mario Lupo Lastra, y te la quiso picar, y tú la agarraste, y ahí está esa foto de fondo. Esa foto es espectacular, me imagino, para ti. Sí, sí, esos momentos son hermosos, son hermosos porque... El Quinsoto, estuvo, esa época del 2006 que estaba el Quinsoto, Florentín, fueron buenos clásicos. Florentín, el Quinsoto, y había otro, Vanegas, y, y, y creo que había un volante más, no me acuerdo, un colombiano. Y buenos equipos de Barcelona, ahí, en esos clásicos también. Por acá también otro decía, el del 2010, el 3 a 0, que le ganan a ese Barcelona, que se había ido a vivir a Quito, me dice, lo vi celebrar mucho a Elisaga, en ese 3 a 0 que marcó gol Peirone, de larga distancia, estaba Hernán Peirone. Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Sí, no, la verdad que, yo disfrutaba cada vez que estaba disfrutando. El clásico que había sufrido más, o el clásico que había sufrido más, fue ese el de 3 a 0 del 2008. Sí, sí, porque, en realidad, la verdad que, los clásicos me fue bastante bien, en los clásicos, mientras, bueno, y jugué todo lo que hubo, así que, los clásicos los jugué, no sé cuántos jugué, cerca de 30 habré jugado, no sé, la verdad, nunca, nunca me fijé, pero no falté a ningún clásico, mientras estuve en el Melec, no falté a ningún clásico. Sí, es verdad, acá, el de las cabezas rotas, es verdad. Jugué un montón, que me habían bajado una paleta, en un codazo, en la práctica, jugué, así, jugaba como, como, como estaba. Qué, qué tremendo, acá todo el mundo dice, que hubo expulsión, el clásico del modelo de Candelario, ese fue 2005, que, que no les habían pagado a los jugadores, y que pudieron ganar al último minuto, con ese penal de Candela, hubo un hermano de Frickson en el área, la verdad es que la gente está, súper enganchada, y con un montón de, de clásicos del astillero. Bueno, pasando del 2006 al 2007, mira acá dice, cuando lo pechó a Aro también, al, al central, que salió expulsado, ese, fue un recuerdo de que, no pudiste terminar el partido, jugaste todos, pero ese no lo pudiste terminar, fue el único que no pudiste terminar. Sí, pero cinco minutos, diez minutos. Sí, sí. Con mucho, nos quedan cinco minutos, creo, y el alargue. Decía, me quise matar, porque después Cholo Quirós hizo el gol, y nos empataron. Claro, ese fue, sí, en el Capwell. Sí. Cuando Mondaini metió la mano, bueno, muchas preguntas, pero bueno, volviendo al tema de las entrevistas, pasa el 2007, y volvió a, a ver una renovación, con Emelec, y figura nuevamente, y, y yo me imagino, si yo soy dirigente, de cualquier otro equipo, necesito arquero, busco al mejor del campeonato, hubo chances nuevamente de salir de Emelec en ese 2007. Sí, sí, la verdad que, tuve un par de veces posibilidades de salir, bueno, ya en el 2007 fui a la selección, y ya era, bueno, hasta alcancé otro nivel de juego, la selección me hizo crecer mucho, el tener Rossi Internacional me hizo crecer, pero bueno, la verdad que siempre estuve muy identificado con el club, y, como sentía, lo sentía mucho, lo valoraba mucho, porque, porque bueno, porque, a fin y a cabo, me dio la posibilidad de trabajar un montón de tiempo, en un momento donde yo acá, en mi país, no estaba trabajando, no estaba jugando, y, y después que, la verdad que, la gente, el cariño que me dio, no solo los hinchas de Emelec, sino que, todo el país, el cariño que yo recibía, era inmenso, y, y, y bueno, hablando un poco de, de cómo, de cómo fue mi vida en el fútbol, porque, en Chicago también era un club que era así, o sea, era, un club que te exigía, pero que la gente, te alentaba, y, y te apoyaba, y que uno, era como que, como que, tomaba un sentido de pertenencia con el club, ¿entendés? No sé si está bien o está mal, pero, es, es mi forma de vivir, y de, de sentirlo, como, como yo lo sentía, y bueno, en el Melec creo que me pasó lo mismo, ¿no? Tomé un sentido de pertenencia, y, me identifiqué con el club, en el fútbol, para el resto del país, y, y bueno, la verdad que, muy agradecido, agradecido por, por el trato, por, las veces que me han bancado, porque seguramente, muchas veces, así como acerté, aunque la gente no lo diga acá, muchas veces, me he equivocado, ¿no? Y he perjudicado al equipo con mi actuación, pero, pero bueno, creo que, a fin y a cabo, me habré equivocado menos veces, y habré acertado más, pero bueno, la verdad que, el recuerdo que tengo de Melec es hermoso, y, creo que dentro de mi carrera futbolística, conjuntamente con la selección, es donde vivir mis mejores momentos. le mando un fuerte abrazo, al Gordo Mantilla, que nos está poniendo, manden saludos, manden saludos, y que lo conoce, mucho, asados hay amor, asados hay amor, le tiramos el chivo, claro, la otra vez, también estaba enganchado, yo le dije a todo el mundo, todos los que están viendo, asados hay amor, vayan, cuando pasemos, Dios mediante, lo pronto posible, es discípulo mío, así que algo, algo debe hacer. Muy bien ahí, el alumno que está quedando bien, porque la verdad que, puro elogio, y también al profe Célico, Jorge Célico dice, saludos al polaco, que está viendo la transmisión, le mandamos un fuerte abrazo al profe. ¿Sabes en qué año lo conocí a Célico yo? En el año 91, en Chicago. en Chicago, qué increíble. Y Turrieta era el técnico, y él estaba ahí, de ayudante de campo, y en esa época, en esa época, lo conocí a Célico, una gran persona, y bueno, después, fue a, para allá, para Ecuador, se quedó, y la verdad que, bueno, creció muchísimo, y hoy es un técnico respetado, está en la selección, así que, le mando un abrazo grande, aprovecho para saludarlo también. Sí, mira, qué buena anécdota también esa, esa vivencia, lo que es el fútbol, ¿no? Y dónde se puede encontrar en el mundo, y terminan 200 referentes en el fútbol ecuatriano. Entonces, explicabas lo del amor por la camiseta, que se da en pocos profesionales, ¿crees que ese amor por la camiseta hizo que nunca, en ese paso, 2005 hasta 2010, te hayas tentado por ir a otro club? Sí, lo que pasa es que, qué sé yo, el fútbol es un negocio, ¿no? Creo que hoy el fútbol, uno juega, y bueno, te pagan por jugar, y, por eso se perdieron tantas cosas, dentro del fútbol, por eso cuesta mucho armar el grupo, por eso no se valoran tantas, tantas cosas que por ahí antes, jugadores de mi época, por ahí valorábamos más, pero no quiere decir que, que lo de hoy esté mal, y que lo que hacíamos nosotros antes, o muchos jugadores que yo conozco, que, es la forma de sentir de cada uno, ¿no? Puedo pensar que, cuando uno es chico, yo hablo con mi hijo de 10 años, que, que bueno, para mí se entrenaba mi papá, y lo estoy entrenando acá, le hago trabajito de arquero, y demás, y ve mis partidos, y se entusiasma, eh, pensar que, no sé, eh, lo que yo le voy a transmitir a él, va, va a ir desde ese lugar, ¿no? Y, y que la ilusión que vos tenés, desde chico, de llegar a un club de primera, eh, y ese sentimiento, y esa pasión, no deben cambiar, o sea, no deben cambiar, porque tu remuneración sea, eh, mayor, o menor, eh, eso es lo que, lo que yo pienso, ¿no? Uno ya es, un, eh, una persona iluminada, porque realmente puede hacer lo que, lo que eligió hacer, lo que soñó hacer de chico, yo, de chico soñaba, eh, ir a jugar, jugar en un equipo de primera división, por eso, cuando, tuve que salir de la escuela secundaria, y mi papá me dio a elegir, y elegí ir a trabajar, y probar, realmente, si podía llegar a jugar a un equipo de primera división, porque ese era, ese era mi sueño, mi sueño no era hacer un, un, una carrera terciaria, ¿sí? Eh, hoy en día, por ahí el mundo te pone, no sé, si hoy tenés que terminar la secundaria, es una carrera terciaria, porque en el fútbol, no sé, hay diez mil cosas, matices, que te cuentan, que si es verdad, que mentira, que acomodo, que arreglo, que representante, y es muy difícil llegar. Eso que es lo que por ahí, hoy se maneja, y que yo veo, que, 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 que en algunos sectores de la sociedad se maneja, ¿sí? Claro. Eh, pero realmente, eh, si mi hijo hoy quiere jugar al fútbol, y tiene esa ilusión, seguramente le voy a decir que ponga el corazón, cada vez que, si llega a jugar en primera, cada vez que lo tenga que hacer, y que, y que juega desde ese lugar, que primero es, es eso, si no tenés pasión por, por lo que hacés, es muy difícil poder sostener, a lo largo del tiempo. O sea, no puede ser, no puede tener ningún condicional testar, o sea, es, eh, es, 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 puro amor lo que tenés que dar por, por tu profesión, por lo que hacés. Sí, y Marcelo, en ese 2017 que hablabas de la selección ecuatoriana de fútbol, a la vez la nacionalización, ¿cómo se dio? ¿Cómo tomas tú el paso de nacionalizarte ecuatoriano? Y después, ¿estaba ligado con la selección ecuatoriana de fútbol? ¿Estaba apuntado allá? ¿Fue, o sea, en acuerdo con el MLE, ¿cómo se dio lo de la nacionalización? Lo de la nacionalización se dio porque en el 2005 y en el 2006, justamente, justo esos dos años, tuve la posibilidad de distinguirme, en el puesto, entonces, no sé, el técnico de la selección, está viendo los jugadores y demás, y, eh, tengo una, me llevo una propuesta, de, de, bueno, de, de nacionalizarme, y de poder, tener la posibilidad de jugar en la selección. entonces, entonces, los charlos con mi señora, hablamos, y, y, bueno, nosotros estábamos en el país, estamos, ya había nacido Nacho, eh, teníamos a Lautaro, y, y, y bueno, y la idea era terminar la carrera, eh, en Ecuador, así que, evaluamos, eh, y, bueno, decidí, decidí comprometerme, porque para mí era un compromiso enorme, formar parte de un seleccionado, eh, no lo hice para, eh, no sé, no, no, no me nacionalicé, voy a la selección, y de ahí me fui a Europa, bueno, no, no, no lo, no lo tomé, o sea, eh, como algo que me iba a ayudar a, a, a que mi carrera, como catapulta, digamos, claro, que, que mi carrera explote, ¿no? Ya tenía 34 años, 35 años, así que, que, bueno, estaba en los últimos años de mi carrera, así que, bueno, si podía serle útil a la selección, al país, que, que me había brindado la posibilidad de, de trabajar, y que con tanto reconocimiento y cariño, me hacía vivir el día a día, a mí, a mi familia, así que, decidí, decidí que sí, y, bueno, ahí fui, hice los trámites, me senté en el palacio de Carándole con el presidente, tardamos un rato, y, bueno, y así fue. Mira, se da eso, y puedes debutar contra Brasil en esa Copa América, y después también, viendo la Copa América del 2011, tuviste otro partido contra Brasil, en ese primer partido contra Brasil, Roviño, Constelación de Estrellas, Batista, en la otra estuvo Neymar, que justo hasta marcó goles, pero de ese primer recuerdo, de ese primer partido, llegaba una selección ecuatoriana a Copa América, con, después de un mundial importante, octavos de final, tapó Mora contra Chile, después contra México, y te dan la oportunidad contra Brasil, ¿cómo lo viviste ese primer partido, en la selección ecuatoriana de fútbol? Que acá muchos decían, fue el polaco y 10 más, porque la verdad, figura y salvaste de una goleada a Ecuador. Mira, si te digo la, te tengo que decir la verdad, estaba más nervioso, que cuando iba a jugar en mi primer partido en Chicago, en mi debut, porque imaginate la presión, o sea, era, era una cosa terrible, ¿no? Aparte que uno, si yo tengo que hablar de mí, a nivel internacional, jugué en Quilmes, algunos partidos en la NOS, y después, a nivel internacional, no jugué. Y bueno, era un desafío nuevo, para mí era un desafío nuevo, o sea, jugar a nivel internacional, y a ese nivel, con los mejores jugadores de cada país, representativos de cada país, en una Copa América, la verdad que era un sueño, y también un compromiso terrible, porque no, estaba todo el mundo, o sea, todo el equipo estaba mirándome. jugador, era la presión de ver cómo reaccionaba también. Exacto. Y sí, y aparte, no te olvides que para mucha gente, extranjero, ¿sí? Nosotros tenemos arqueros, y ponen un jugador que no es de nuestro país, y viste cómo fue. Sí, por ejemplo, si tenemos que hablar de eso, cuando iba a jugar contra Argentina, mucha gente no quería que juegue contra Argentina, y traía al momento del partido, esa semana, periodistas me preguntaban, pero viste lo que pasó con Quiroga en el 1978, el arqueo argentino nacionalizado peruano, que le hicieron seis goles, imaginate lo que sentí yo cuando hice el penal, mirá, creo que quería agarrar una pala de acabador, hace un pozo, no me tapen más, me quería meter ahí adentro. Así que, que nada, bueno, jugué contra Brasil, y bueno, el miedo dice que, tener un poco de miedo es bueno, nervio, nerviosismo, temor es bueno, porque te alerta, estás alerta todo el tiempo, así que, ese partido, la verdad que me hicieron revolcar mucho los brasileros, y bueno, creo que, mirá, no atajé el penal ese a Rubiño, porque, te digo, por poco, por poco, te voy a decir algo que no dije nunca, mirá, ve la mano, este dedo, que tengo roto, por ahí pasó, por ahí pasó la pelota, fijate, si está en una foto, de lo leo, en alguna, que está el dedo así, doblado, así, justo, estiro la mano, y me pasó por ahí abajo, y me quería matar, ¿por qué no me entablillé el dedo? pero, es verdad, qué buena esa, qué buena revelación esa, y es verdad, yo estaba viendo los videos, revisando ahora, para hacer la entrevista, es más, en Direct TV, que va a salir, ya mismo, habían planteado un tema, también, Elizaga, Adler, que hacen los versos, y viendo esa tajada, es verdad, ahí estamos, muchas gracias, muchas gracias, ahí le mandamos un fuerte abrazo, a Jaime Macías, que se enganchó ahora, en la transmisión, me dice, Jaime, mijo, pregúntale, cuando Erron, cuando Erron lo partió, dice, ¿cuándo qué? Dice, mijo, pregúntale, cuando Erron lo partió, casi me matan, nos habíamos quedado, nos habíamos quedado, en la parte de la selección, ecuatoriana de fútbol, y algo anticipaste, de lo que viviste, contra Argentina, de la previa, de ser argentino, y que, el contexto, ya poniendo en duda, digamos, tu integridad, de cómo se iba a encarar, ese partido, tú lo sentiste así, también, Marcelo, sí, sí, no es que lo sentí, sino que me lo hicieron saber, o sea, toda la semana previa, al partido, fue, fue así, eh, de poner en duda, eh, mi presencia, y, y nada, bueno, terminé jugando, obviamente, pero, pero, fue, fue difícil, fue, una semana de mucha tensión, la verdad que mucha tensión. Antes de hablar de ese partido, me preguntan por acá, Joaquín, pregúntale, si ese dedo, se lo fracturó, por darle un golpe a la pared, en el camerino, en el, no sé en qué estadio, pero, en el camerino, en Ecuador, fue así o no, eso fue jugar fútbol. No, 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 ese fue este, el de la otra mano, este que está acá, que está quebrado, ese fue de una piña de la pared, pero, pero fue el de, el de la otra mano, el otro que tengo, el que tengo roto, es el de la izquierda, que es este que está acá, ah, ese, qué impresionante, cuando lo apunto, cuando le digo a mis hijos, lo señalo así, lo mando a dormir, se van al baño, se van para otro lado, qué bueno, qué bueno, bueno, ya vamos a, a enviar un par de saludos, pero para seguir con, con el hilo de la entrevista, bueno, llega ese partido, sales en esa dividida, lo habilitan a, a, a Tevez, y pensabas que te expulsaban, Marcelo, y, la cantidad de cosas que pasaron por mi cabeza, en esos, dos minutos, creo que, no sé, no sé, fueron, fueron terribles, pero, pero bueno, gracias a Dios, se apiado el árbitro, y nada, y no me chocó. Hoy sientes que a lo mejor era para expulsión. Y hoy que lo veo como me tiré, sí, un asesino. Sí, porque yo vi esa plancha ahí, a la pierna. Es que mi idea era, mi idea era agarrarlo afuera del área, pero bueno, calculé mal, calculé mal. Y bueno, en la previa, ¿tuviste la oportunidad o algún jugador cuando van ingresando? Estaba Maradona, no venían tan bien, sufrían también los argentinos, ninguno te dijo la típica, pero en broma, ¿no? Mirá que sos argentino, o alguna cosa, o un diálogo con Tevez antes del penal, porque ahí ese también, esa leyenda. No, no, la verdad que no. Viste que los argentinos son medio agrandados. Y nada, los jugadores no decían nada. ¿Qué te va a decir? ¿Messi? Todos de Europa. Claro, todas figuras internacionales, no. Y nada, no, a Tevez lo putié nada más cuando me acerqué, lo putié y nada más. Pero... Él no te dijo nada. No sé si me habrá escuchado. Sí, se corrió la vincha y se la volvió a poner. Pero, pero nada, cosas, cosas que uno hace. Pero él no te dijo nada, Marcelo, él no te dijo nada a ti. No, 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 Tú lo puteás, El masajista, el masajista de la selección, fue compañero mío, era masajista en Chicago, que después, cuando yo voy a Lanús, justo en Lanús encuentro a Tucho Villani, que es el médico de la selección argentina. Todavía es médico de la selección argentina. Y me dijo, mirá, no sabés de algún masajista, estoy buscando uno para la selección y vos no tenés alguno para recomendarme. Y justo había otro arquero también, Rodrigo Gurela, que había venido de River y lo recomendamos a este chico de Chicago y me lo encuentro en el partido, ahí. Te voy a matar. Te voy a matar. Y bueno, Santiago de Andrés, se llama. Y bueno, ahora... Había confianza, obviamente. ¿Cómo? Había confianza, obviamente, pues se conocían. Sí, sí, obvio, después del partido me decía, me decía así a lo lejos, ¿no? A unos 20 metros. Después, hace poco, hablé por teléfono que estaba por Europa visitando algunos jugadores de la selección y eso. ¿Y sigue en la selección con Scaloni ahora? Sí, sí, sigue en la selección. Pertenece al cuerpo médico hace, ¿qué te digo? Sí, del 2005, más o menos. Bueno, entonces, tú vas, porque eso parece que la cámara no toma, al menos la transmisión o de los videos que yo he podido ver. Entonces, tú te le acercaste a putearlo para tratar de alguna manera y incomodarlo, lo típico de arquero. Sí, es que, viste, esa boludez que hacemos nosotros, porque queremos desconcentrar a los rivales, pero bueno, son parte del folclore del fútbol. Ya, y nadie, no hubo ninguna indicación para arqueros, no sé, Sixto Bisuete, alguien te dijo algo. ¿Qué te dijo? la verdad que no, no, solamente yo, de casualidad, como conté en otra entrevista, miraba fútbol inglés y veía que Tevez venía pateando de esa manera. Justo toma esa carrera que no sé cuándo corrió, como 12 metros. Y yo digo, bueno, que sea lo que Dios quiera, espero acá y en el último segundo me tiro ahí de cabeza y me tiré y bueno, y justo la tapé, pero no porque haya intuido que iba a patear ahí y nada, lo aguanté, lo único que traté es de estar tranquilo para poder aguantarlo, porque viste que nosotros los arqueros cuanto más tranquilidad podamos tener en ese momento, menos ansiedad por sacar la pelota y convertir esa ansiedad en atención y poder quedarte hasta lo último en el medio, tenés más chance, viste, depende mucho de eso, de no jugarte antes. Porque después la pueden picar como abre o se la pueden, un montón de cosas que medio bien movimientos. Porque los jugadores son los que deciden, o sea, vos no sabés lo que va a pasar, desgraciadamente nosotros ahí estamos totalmente expuestos, indefensos y lo único que tenemos, la única pelea que le podemos ganar es a través de la tranquilidad, de no movernos. Si no movemos, no nos movemos, al jugador también tiene un inconveniente más. ya de por sí el jugador ya retrasando a la pierna, haciendo más lento el traslado de la pierna que va a patearse ahí, si te mueves te la pone al otro palo y listo, lo resuelven rápido. Entonces yo creo que bueno, nosotros que no sabemos qué es lo que va a hacer el jugador que va a ejecutar, lo único que nos queda es eso, distraer un poco y aguantar ahí hasta el último. Pero bueno, muchas veces es difícil porque estás jugando partidos que tienen mucha trascendencia y imagínate, después de hacer el penal yo, la verdad que no sé cómo hice para aguantar hasta el último ahí porque ya te digo, en el momento que hice el penal de esa manera asesinal, ya ahí pensé que ven una excavadora que me tape, me tire 20 metros de tierra encima, que no me saque más de acá porque me van a matar todo, que no me eche el árbitro, ahora lo tengo que tapar, imagínate. Todo iba pasando, a ver, no me echó, ahora hay que taparlo y de ahí veo porque cuando la tapas se ve un desahogo porque se te acercaba el bambam, se te acercaba la sombra y tú como que lo gritaste, no quiero saber nada de nadie, o sea, aquí es mi desahogo solo, me parece, yo lo veo así desde afuera, no sé qué piensas tú. Sí, sí, ahí me desahogo. Sí, fue un desahogo terrible, de toda la semana, de todo lo que estaba viviendo y de todo lo que significaba ese momento para mí futbolísticamente también porque yo creo que bueno, que fue, si uno tenía que hacer una película y hacer algo para que quede evidenciado el compromiso que uno tenía con la selección, eso fue, creo que fue la jugada que cualquiera hubiese deseado poner en la película. Así que bueno, encima con el rival donde vos no naciste, ¿no? Claro, y es verdad. Y mira, entonces, ¿por qué esas eliminatorias también tapó Ceballos y tú dices a lo mejor que en un extranjero que tapaba los entistas también desde el grupo de jugadores eso de ahí, Marcelo? ¿Del grupo de jugadores que de la selección? Sí, de la selección porque no, mucho se ha hablado de los nacionalizados, que no, que el grupo ecuatoriano no quiere nacionalizados, ¿te tocó vivirlo en esas eliminatorias? No, no, el grupo, o sea, tampoco yo estaba pendiente de de cómo me iban a tratar o de los demás. Yo sabía que tenía que ir ahí y respetar mi profesión, vivir de la manera que me decían, concentrado en las concentraciones, haciendo las cosas que tenía que hacer, no salirme de mi rol de jugador y rendir. O sea, yo tenía bien claro que era una oportunidad única que tenía, que realmente me elevó mucho el nivel de juego, me permitió disfrutar muchísimo y yo tenía que ir a cumplir, yo sabía que tenía que ir a cumplir, no podía estar buscando excusas, no, porque este me quiere, el otro no me quiere, no, lo primero que hacía era valorar y estar ahí y como valoraba estar ahí, estaba relajado y compartía, demostraba esfuerzo en cada entrenamiento y respeto hacia los demás y de esa manera me estoy ganando el respeto de mi compañero, pero el respeto se gana de esa manera, no sé, o sea, no yendo y pretendiendo que porque sos figura en tu equipo todo el mundo te venga a palmear, o sea, yo lo vivía desde ese lugar, ¿no? Siempre, gracias a Dios, tuve claro lo que quería y sabía de qué manera comportarme y sabía cuál era la oportunidad que me estaban dando, y que si me daban esa oportunidad era porque ya ya me había ganado el respeto, porque si no me hubiese ganado el respeto no me hubiesen dado esa oportunidad de nacionalizarme y de llevarme a la selección, o sea, nadie me tenía que demostrar a mí en la selección que me quería, yo ya sabía que estaba ahí porque me querían, si no, no me iban a llevar. Claro, totalmente, por algo te fueron a buscar en el 2007. Tenía la aceptación y tenía la aceptación del país, de la gente futbolera, o sea, tenía la aceptación de todo. Entonces, cuando uno va a la selección, voy a compartir un mate acá que estoy con mi señora, mientras charlamos, cuando uno va a la selección, el enfoque que tiene que tener es ese, o sea, yo no podía pretender ir a la selección y ser la luz que brillara porque, o estar a la defensiva porque yo era nacionalizado y los demás eran nativos del país. No tiene nada que ver, o sea, yo iba a la selección agradecido, contento y a aportar lo que pudiera, lo que pudiera desde mi lugar para tener una buena convivencia y para dar lo mejor dentro de la cancha, ayudar al equipo dentro de la cancha cada vez que me toque jugar. Porque, tenía bien claro que si tenía que atajar Pancho Ceballo, atajaba Pancho Ceballo, yo no tenía problemas. No me creía que el puesto era mío, no cuestionaba que si jugaba otro, tenía que, en ese momento si jugaba otro, tenía que invalidar esa decisión del técnico o poner cara de culo y nada. la verdad que lo viví de una manera tan sana y tan agradecida del paso por la selección que la pasé muy bien, muy bien. Hoy si hablás con compañeros míos de la selección que estuvieron conmigo, te van a decir y yo la verdad no tengo nada que decir de ello porque mi idea siempre fue esa, el respeto. Yo creo que cuando hay respeto no hay más nada que hablar. Cada uno hace lo que tiene que hacer y nada más. Marcelo, acá ponía Jaime Macías la jugada contra Gago que también pudo haber sido el 1 a 0 a favor de Argentina, esa gran actuación que recuerdo de ese partido y qué pasó ya al final, ¿pudiste cambiar alguna camiseta con algún jugador? ¿Eres de cambiar buzos así o no? No, no porque los argentinos no te cambian la camiseta. Los jugadores argentinos no te cambian la camiseta. Así que por lo menos a mí que no me conocían que no había jugado con ninguno de ellos en Europa pero yo ahí adentro de la cancha veía y no ni intenté cambiarla tampoco porque mi camiseta era mía y era mi bandera de guerra cada vez que entraba a la cancha y prefería guardármela yo o compartirla ahora con mi hijo y decirle mira esta camiseta es la que usé ese partido y que mis hijos vean el partido y digan esta es la camiseta papá, sí, esta es la camiseta y que lo tengan como un recuerdo como un lindo recuerdo. Es verdad que muchos la cambian o buscan obviamente que está bueno también cambiar camiseta sí, yo tengo he cambiado camiseta no te digo que nunca he cambiado una camiseta pero partidos que significaron mucho para mí y que sé que lo voy a llevar toda la vida no iba a cambiar mi camiseta sí, claro mira que acá también otros hinchas varios hinchas aquí me dice Kevin no te olvides de preguntarle si viste la parodia de David Reynoso que hicieron de ese penal me dicen no sé si la viste que hubo una parodia acá en Ecuador que fue muy muy graciosa sí, 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 que me mataban nos reíamos bastante con mi señor Iguana no nos reímos ya mira que aquí están poniendo ese 2007 ese mismo 2007 ya a ver antes de pasar de ese partido ¿fue un punto de inflexión en tu vida ese Ecuador-Argentina? eso fue en el 2009 sí, 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 me salté pero ese partido Ecuador-Argentina con ese penal tapado a Tevez ¿crees que fue un antes y un después en tu vida futbolística? no sé si fue un antes o un después creo que fue un partido de esos que te marcan es como cuando te comés el gol en una final y están toda toda tu vida diciendo no salió un campeón porque te comiste el gol en la final o sea, nosotros estamos los arqueros prácticamente o el 9 o lo que estamos en posiciones donde se definen las cosas estamos muy expuestos y creo que así como las malas jugadas te hunden cuando resolvés de buena manera en partidos tanta trascendencia también te hacen que la gente te valore más y te aprecie y que bueno que también sea para la gente momentos de recuerdo bonitos ¿no? de fútbol nadie se olvida del gol que hizo Maradona a los ingleses por ejemplo sí, son momentos que quedan marcados claro y bueno y tampoco se olvidan cuando en Estados Unidos le pasó lo que le pasó y le salió el opin positivo ¿entendés? entonces hay son partidos que bueno situaciones que te hunden o te levantan pero bueno es lo que estamos expuestos obviamente son jugadas que te acercan mucho más a la gente o sea son partidos que te acercan a la gente y que la gente por ahí que dudaba de mí en ese partido dijo no bueno no no la verdad que pensé mal o sea se está sacando la madre o está haciendo lo mejor que puede y nada se habrá tenido que cuestionar en su casa bueno sí me parece que hablé hablé de más o pensé o algún periodista si en algún momento hablé de algún periodista y llegó a ese momento lo que te dije del arquero de Perú y demás pero pero bueno para mí es una tranquilidad enorme o sea es una satisfacción una satisfacción enorme poder haber jugado ese partido y después como se dio sí sí totalmente totalmente yo no soy de hablar de mí nunca en ninguna transmisión porque el protagonismo es todo del invitado pero sí quería agradecerte aquí aprovechando la transmisión porque me acordé yo en el 2009 vivía en Argentina estudiaba allá y justo aposté con unos amigos en la residencia donde yo estaba creo que 10 pesos con cada uno como con 5 yo estaba sufriendo porque cuando veo el penal de Tevez y ya la había llegado y había llegado como que parecía que estaba mejor Argentina yo era sufriendo no me va a tocar pagarle a 5 esa plata pero bueno gracias a Dios se dio vuelta y ese penal me hizo ganar algo para comerme facturas y cosas allá en Argentina pero bueno volviendo a esa eliminatoria después voy a la pregunta que hacían aquí unos cinches sobre Melec de ese 2007 pero para mantener el hilo de la eliminatoria 2010 qué pasó qué crees que sucedió porque la verdad que muchos coinciden que esa es la selección que mejor jugaba con Bisuete pero lamentablemente ante Uruguay desconcentraciones no sé si te pareció bueno el arbitraje o tienes algo para decir del arbitraje de ese partido qué crees que sucedió para no haber clasificado a Sudáfrica estando en zona de clasificación y mirá es un poco es un poco lo que lo que hablábamos hoy de la situación de de Nacional Melec por ejemplo cuando no salimos campeones es un poco de todo o sea vos podés llegar a una situación límite de una manera porque bueno llegaste ¿sí? sin analizar nada llegaste ahí pero también en el recorrido fuiste dejando posibilidades ¿sí? de sumar puntos en todos los partidos uno deja de sumar puntos en una eliminatoria obviamente que siempre vas a analizar el último bueno está bien analizé el último pero el análisis fue justamente en esa eliminatoria creo que era uno de los equipos que que no sé Venezuela le ganó del local de menos sí habíamos tenido algunos problemas creo que no convertíamos mucho tampoco y bueno sí estaba Felipe Chicho Benítez estaba Guerrón Chicho Bolaño hubo algunas cosas sí hubo algunas cosas que que obviamente te hacen llegar a situaciones límites pero yo creo que no tuvimos una una regularidad ese eliminatorio como para poder lograr tan fácil la clasificación pero obviamente ya que para mí fue un puñal terrible en el pecho porque una angustia porque imaginate que si cuando era chico soñaba llegar a primera y una vez que llego a la selección tenía la posibilidad de soñar llegar a un mundial imaginate lo que era para mí o sea yo tenía compañeros que habían ido a mundiales pero yo no no había un mundial así que yo creo que estaba la ilusión que fue fue un momento muy amargo en mi carrera muy muy amargo y ese partido contra Uruguay qué recuerdos tienes yo sé que son amargos pero pero cómo lo viviste no es el partido yo creo que estábamos con el empate estábamos bien y lo que me acuerdo de lo último nada que no cortamos un contragolpe o salimos desesperados a cortar un contragolpe allá arriba en el área de ellos recuerdo que queríamos meterle un gol más y creo que no no supimos cerrar el partido y bueno después del contragolpe tuvimos el penal y el gol pero creo que no 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 tuvimos la tranquilidad para cerrar el partido yo creo que ese partido lo teníamos que cerrar en cero o sea como estaba y uno a uno uno a uno y y ya está y con eso jugábamos el repechazo y ese penal no hay nada que decir López Forlán la pone en el ángulo no ya se atajaba ese penal chao presidente me parece ya era imposible lo fuerte que le pegó al ángulo creo que ni estar ni si estaba parado abajo de ese ángulo ahí con las manos arriba lo tapaba pero bueno son cosas que pasan y contra Chile ya era muy difícil acá ponen algunos que saliste llorando ese partido y si obvio como no iba a llorar lloraba como como un chico que le habían sacado la pelota la primer pelota que le regalaban y le habían robado la pelota o se le había pinchado la pelota la primera pelota de fútbol que te regalaban que pateás y se te pincha y te explota y te da una tristeza enorme bueno hacer de cuenta que para mí el mundial era eso era era lo más preciado que tenía en ese momento y que nada que me di cuenta cuando terminé el partido en Chile que también nos fue bastante bien ese partido tuvimos un par de jugadas Méndez tuvo una en el primer tiempo al final sí tuvimos tuvimos un par de jugadas y nada darte cuenta que que estuviste tan cerca y y que no y que no se dio o sea era era para como te dije hoy para mí pues el fútbol es una pasión y lo que elegí fue mi sueño y y yo lo vivía con el corazón o sea con la cabeza y el corazón caliente y la cabeza tranquila pero pero una vez que la cabeza ya tenés que aflojarla y solamente te queda el corazón otra cosa que lágrimas no podés tener en ese momento tan triste mucho mucho tiempo mucho esfuerzo de parte de todos y y y nada y quedarte sin nada que uno sabe ¿no? cuando cuando uno va en busca de objetivos donde se ve que se puede ganar o perder muchas veces te toca voy a poner el cargador pero bueno en esa en esa tocó perder y y te digo que me costó un montón superarlo ¿no? el día de hoy o sea cuando hablo de esto me da cosa te pones mal y sí sí la verdad que sí es como no sé viste cuando se te muere un amigo un ser querido y bueno para mí ir a jugar un mundial era era lo máximo y y bueno la verdad que fue fue un momento muy triste y el mismo cuando me retiré en el duelo y demás que me costó muchísimo adaptarme a estar fuera de las canchas estoy tratando de trabar el teléfono fueron temas que me pasaron por la cabeza cosas pendientes que que son pendientes cuando uno la mira de manera extremista o de manera negativa básicamente porque cuando vos ves las cosas de otro punto de vista las cosas que que viví y de lo privilegiado que fui a lo largo de mi vida de hacer tantos años lo que fue mi pasión y mi deseo y y mi sueño y de todo lo que logré de todo lo de todo lo que logré que los logros no son lo que por ahí te dicen los diarios los logros no son lo que te dice el sistema deportivo que si no salís campeón no no son nada y que si salís campeón sos ganador o sea ganadores ganarles todos los días a una práctica cuando te levantás y vas a entrenar y sabés que lo que hiciste en esa práctica era lo que tenías que hacer o sea nunca dejé de entrenar nunca falté nunca me faltó compromiso y siempre eh di di de manera de lo que pude lo di de manera positiva eh entonces el ganador es ser eso o sea honrar tu profesión cuidarte no te de joda respetar a los compañeros ese es el ganador o sea después los logros vos los podés lograr por 10.000 cosas 10.000 cosas cosas otras futbolísticas eh como la FIFA Gay que salió que era todo un arreglo de jueces de esto de lo otro cosas que matan al deporte que lo oscurecen pero para mi ganador eh es eso es ser eso eh es cada vez que que tuve la responsabilidad eh de hacer eh lo que pude eh mi profesión la hice con respeto y que grande que grande que grande y la verdad que cuando muchas veces pensaba de manera negativa en eso sí porque tuve tan cerca del mundial y no fui hablaba con mis amigos y uno una vez un día me dijo y pero pero eso son circunstancias y sí tiene razón son circunstancias o sea uno se puede reclamar cuando vivió toda la carrera haciendo lo contrario a lo que la carrera demanda o sea si tu carrera demanda profesionalismo y vos fuiste un desprolijo y bueno y después no llegas al mundial bueno o sea es algo que pasa ¿entendés? pero cuando vos recorres tu carrera y la haces eh con el profesionalismo con el respeto que se merece ya con eso ganaste o sea entendiste que era lo que tenías que hacer en la vida en tu profesión y todo lo que te pasa depende mucho porque es un deporte en equipo y tiene muchos factores extrafutbolísticos o futbolísticos que no dependen de uno o sea hacer un trabajo en equipo muchas veces ¿qué es yo? yo si hubiese participado por decirte en el MLE de los extraterrestres hubiese salido campeón y capaz que mi labor en ese en ese equipo no era tan sobresaliente como fue en los equipos de MLE donde estuve después ¿entendés? sí el tema es así ¿dónde te toca jugar también? ¿entendés? ¿en qué momento? ¿en qué momento te toca jugar también? entonces te digo después del retiro que estuve seis meses y un poquito de tiempo más haciendo mi duelo y tratando de adaptarme mi señora me dice capaz que un par de años capaz que un par de años más y cómo es me di cuenta de eso me di cuenta de eso que el exitismo hace que muchas veces uno hasta uno se juzgue de que si no lográs algo sos de determinada manera o no valés porque es lo que el entorno lo que genera el sistema el deportivo en este caso es lo que dice pero en realidad no es así o sea en realidad comprendí que si me pongo a pensar en mi carrera y en todo el esfuerzo que hice y ir en busca de lo que creía y sobre todo de no en el camino no hacer mal a nadie sí defender mi puesto mi lugar ya con eso creo que nada que viví mi carrera de manera victoriosa y Marcelo y salta la pregunta me vas a entrar en algunos años pero con lo que estás contando se me viene a la cabeza te terminas retirando juegas el 2012 te retiras en el 2012 y ves dos años después a la selección que tiene de fútbol en un mundial y tuviste una gran Copa América con Reynaldo Rueda figura contra Paraguay grandes partidos esos tres partidos que se pudieron jugar ¿no se te pasó también por ahí a lo mejor si hubiera aguantado dos años más a lo mejor yo también iba al mundial de Brasil con ese anhelo que tenías de justamente jugar un mundial sí sí es como cuando uno habla con el diario del lunes capaz que sí sí viste fueron al mundial capaz que no iba pero nada yo de la selección después de la Copa América decidí decidí salir yo de la selección hablé con con el profe y le dije no la verdad que no ya me costaba mucho recuperarme y la verdad no sentía que no estaba ya no estaba o sea fue inmediato después de esa Copa América en Argentina claro fuimos la Copa América en Argentina sí sí 2011 y terminas y siendo figura tú le comunicas al profe que ya no no sentías como para recuperarte así fue no me sentía bien como que no estaba y y nada bueno ese año salimos campeones con el Deportivo Quito y en realidad yo me iba a retirar en ese momento para mí después de esa Copa América para mí irme de Guayaquil a Quito fue la verdad que un cambio abismal abismal nos costó muchísimo como familia muchísimo uno que juega se adapta a la situación porque bueno que es el desafío tuyo y y bueno irme como me había ido de Melec me quería retirar bien de buena manera entonces pero eso es lo que yo te puedo decir desde mi lugar pero mi señora mis hijos en la escuela Verónica iba a tener la nena que era la cuarta faltaban cuatro meses para que nascar yo me fui en enero y en abril nació ella el 14 de abril cambiar docetra un montón de cosas buscar clínica buscar el colegio a los chicos que los chicos se adapten a sus compañeros la verdad que no no la pasamos muy bien y nunca nos pudimos adaptar o sea el jugador si se adapta como te digo porque trabajas pero la que está en la casa con los chicos es tu señora y perdió todo el entorno que teníamos en Guayaquil que vos date cuenta que cuando uno va a un país extranjero bueno estuviste acá en Argentina te das cuenta que que la contención el entorno es muy importante y nosotros en Guayaquil el ambiente que se genera claro nosotros teníamos un entorno muy lindo y teníamos gente con quien compartir charlar ¿entendés? y de repente nos encontramos en Quito solos porque estábamos a 400 kilómetros de Guayaquil pero estábamos solos Marcelo te pregunto tú dices como jugador te podías adaptar pero a lo mejor la familia no y teniendo todo en Guayaquil no se te cruzó por la cabeza o no hubo la posibilidad de Barcelona en el 2011 buscando justamente eso de quedarte en Guayaquil entendiendo que tú te debías mucho MLE y ya lo habías explicado me lo has explicado también de que no yo respeto al color y todo eso pero te pregunto analizando eso de la familia en Guayaquil no hubo chance o no se te cruzó por la cabeza Barcelona no porque mirá yo cuando me voy de MLE yo tenía un año más de contrato en el momento y bueno como se decidió el 31 de diciembre me acuerdo me citaron para hablar y se decidió que yo no continúe en el club que no justo venía el Turco Azat y bueno que no iban a necesitar de mi servicio justo me había perdido la final contra Liga de Quito entonces la posibilidad que había real en ese momento obviamente que yo puse yo tengo seis meses más para quedarme acá un año más de contrato me quedo en el club pero bueno como me iban a mandar a la reserva a entrenar con la reserva y demás y yo la verdad no quería seguir que se agudice el tema y irme del club ya me iba de una manera desagradable después de todo lo que había vivido pero no importa no me arrepiento porque lo viví muy intensamente el tiempo que viví en el club y yo lo hice todo lo que hice lo hice porque quise no me arrepiento de haber elegido de continuar en el club tantos años siempre fui agradecido o sea porque siempre tuve claro qué era lo que quería hacer nadie me obligó ni me puso un arma en la cabeza para que yo continúe en el club entonces en ese momento la posibilidad que había era irme al Deportivo Quito inclusive yo creo que no sé jugamos la final cerca del 20 no me acuerdo bien y y cuando me citan para hablar creo que Hidro me llamó en ese momento que me tenía que hablar sí y perdón en ese momento cuando me ofrecen a mí que yo voy a firmar me dicen que no voy a que no querían que continúe yo le digo bueno pero yo tengo que seguir porque mi señora va a tener hijo va a tener a mi hija en abril y yo la verdad irme ahora pero después estaba el tema deportivo y por ahí yo que continúe en el club iba a ser como tener una piedra en el zapato no sé cómo decirte era una mujer un infierno a lo mejor encima va a mal ambiente entonces hablo con mi señora me hace una propuesta me dicen cuál era el club hablo con la gente del club era Deportivo Quito y creo que la semana ya estaba haciendo la pretemporada del Deportivo Quito fue así mira que justo están preguntando muchos y esa es la cuando hicimos qué le preguntarían a Marcelo Elizaga creo que de 400 preguntas 300 era qué pasó con con Sampaoli y cómo quedó la relación con Nemi y por qué no jugó la final en el 2010 ahí justo se fue si se puede escuchar la pregunta porque algo se colgó un poquito no si me preguntaste de la famosa final si de la famosa final si bueno fue un año bastante complicado nosotros logramos clasificar en la primera etapa el derecho de jugar la final con el campeón de la segunda etapa estamos bien yo jugué todo el año bueno más o menos en junio por ahí yo tenía una protrusión lumbar y eso me había generado una molestia entonces nada eso me impidió por ahí estar al 100% y yo seguía jugando porque me lo pedían y porque quería jugar también no es porque solamente me lo pedían también quería jugar y tú te tocó infiltrarte ¿cómo? te tocó infiltrarte sí seguí a infiltrarme obviamente seguí a infiltrarme hacía todo lo que podía para jugar porque supuestamente así supuestamente yo era muy importante para el equipo entonces mi nivel esos esos meses no era bueno o sea me había estamos en la copa sudamericana y me acuerdo que en Lima a pesar de pasar a la a la siguiente etapa creo que me como un gol en un centro me parece y y y como es y después yo seguía jugando eh y llega un momento mi señora me dice pero ¿cómo vas a jugar? si está lesionado ¿no te das cuenta que que no podés que no podés jugar así de esa manera? aparte estás perjudicando al equipo y tenía razón porque mi rendimiento no era el mismo o sea yo estaba disminuido físicamente pero no era nada raro o sea fíjate que yo hoy en día hago crossfit levanto 180 kilos de peso muerto hago me levanto 150 kilos de sentadilla de bat y no tengo ningún problema solamente era que eh necesitaba recuperarme hacer una recuperación como después la hice en el deportivo Quito que jugué normalmente no tuve ningún problema en junio con el tiempo llegaba el tema era fortalecer la zona media y hacer ejercicios que como es ahí dice uno se comió goles en Brasil ahora voy a llegar ahí como es y cuando vamos a Brasil con la Copa América con la Copa América ahora sí con la Copa Sudamericana eh yo juego pero en la semana previa me había tenido que infiltrar la columna y ¿por qué me infiltraba? yo supuestamente creyéndome que era un héroe viste yo era Superman Elizaga tenés que jugar porque vos sos el mejor del mundo los demás como están son el 50% de lo que sos vos para el equipo yo me comía esa galletita todo lo que me decía ¿sí? pero no la gente ¿entendés? claro me decía la gente encargada de manejar el equipo no lo quiero ni nombrar entonces llegó un momento que bueno termino otra vez me como un gol perdemos con el Abahí 2 a 1 entonces la pido a Morante me quedo corto porque cuando quise saltarme pinchazo en la espalda que no me podía mover no me podía mover entonces y no hace excusa esto que lo cuento como es te cuento a vos ahora porque estamos hablando así sí sí y te agradezco de verdad porque claro pero no lo cuento como a modo de excusa o sea bueno es contextualizar todo me hacen el gol bueno ahí la verdad que el ambiente se puso tenso o sea en el club conmigo porque había había gente que bueno estaba desconforme y cuatro fechas justamente cuatro fechas yo tuve seis años en el MLE para salir campeón en el momento que teníamos la chance de salir campeón cuatro fechas antes yo jugué todo el año así como te dije haciendo el esfuerzo yendo al frente porque vos me lo pedías y decías que yo tenía que jugar y que me aguante me infiltraba ¿entendés? me metía en una aguja que llegaba hasta el medio de las dos vértebras para desinflamar el disco y así jugaba ahora si me tuviste todo o sea desde junio hacia adelante no me podés sacar las últimas cuatro fechas diciéndome que mi rendimiento bajó ¿entendés lo que te digo? claro por todo el sacrificio por todo el sacrificio que ya habías hecho entonces sí 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 está bien pero bueno lo que lo que lo que más rescato de esto es que yo era tan noble cuando cuando pertenecía a un club que ni siquiera me importaba mi salud aunque muchas veces sí me salía bien y otras veces no o sea esta vez no me salió bien y bueno y después hubo como un tema periodístico y mediático que sacaban mi columna que decían que no podía caminar que este que lo otro y bueno que yo siempre tenía que salir a explicar qué era lo que tenía que la mayoría de los jugadores y las veces una resonancia en la columna tienen protrusiones lumbares debido al trajín a los saltos se deshidratan los discos se achica el espacio entre una vértebra y otra eso es normal le pasa a cualquier ser humano hasta un sedentario que está todo el día sentado en una computadora pero pero bueno en ese momento tuve que salir y la verdad que que nada fue otro momento duro otro momento duro donde me quedé sin la posibilidad de jugar y Marcelo en el Camerino contra Bahí pasó algo hubo algún encontronazo en el Camerino en Brasil no 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 ningún encontronazo algún tiempo no no digo el ambiente en el Camerino por la eliminación a lo mejor tú también molesto por el dolor de la espalda no sé algún comentario del entrenador eso no pasó obviamente obviamente que siempre hay gente que te va a estar mirando y te va ya solamente mirándote te hacen sentir o sea fue por vos fue por vos ¿entendés? pero cada uno sabe cómo obra o sea no y yo me hice cargo yo no tengo problema hacerme cargo cuando las cosas las hago mal cuando me aplauden cuando las cosas las hago bien cuando las hago mal también o sea me hago cargo lo que pasa que bueno el manejo es a lo que voy el manejo de mi situación ¿entendés? entonces si estoy para una cosa también estoy para otra porque hace seis años que estoy peleando para jugar una final ¿entendés? y vos me sacás cuatro partidos antes de la final o dos partidos antes no me acuerdo y la verdad que bueno que en ese momento nada quería que salga campeón el club o sea salí campeón igual los compañeros todos y no se pudo pero pero no es que el MLE no salió campeón porque lo sacaron en el Izaga no el MLE no salió campeón porque no tenía que salir campeón se estuvo muy cerca lo que yo hubiese deseado es estar ahí obviamente pero bueno no no pude estar y después ahí me tuve que ir al Quito en Quito hice una excelente pretemporada me recuperé muy bien jugué todo el año la rompí porque anduve muy bien también en Quito el equipo también anduvo muy bien y y nada después me toca enfrentar el destino que me pone el MLE como rival Marcelo antes de hablar de de hablar de esa final y ese título que conseguiste con el deportivo Quito de esa caminata digamos en el estadio Capwell este picante Jaime Macías lanza una pregunta ahí y la deja boteando con todos los hinchas y eso se ve pues no me dice pregúntale si el impresentable ese se lo dijo o se escondió atrás del asistente para comunicarle la suplencia pones a M Macías no sé si la quieras contestar o no con respeto te lo pregunto mirá no justo estaba era una tarde y yo estaba con Verónica me llaman por teléfono y era el técnico y me llama y se quería reunir conmigo para para hablar y y bueno le dije ¿de qué querés hablar? porque yo la verdad nunca me reuní con un técnico a tomar un café nunca me reuní con un técnico a tomar un café y le digo bueno decime porque yo reuníme con vos y me reuní decime qué querés decir y dice no, no te estoy te estoy llamando porque te voy a sacar estos partidos porque tomé la decisión de sacarte por bajo rendimiento bueno le digo está bien si vos sos el técnico no tiene por qué darme explicaciones no, pero te digo porque vos sos el capitán está bien no te das problema entonces nada fui al otro día de entrenamiento obviamente que con cara de disgusto o cara de orto como te digo yo o de mal genio no sé cómo decir por la situación porque me daba mucha bronca y y nada y lo expresaba de esta manera pero después y bueno traté todo el tiempo de cómo es de estar alentando a mis compañeros para para lo que tenían que jugar me acuerdo que le dije que bueno que me permita no ir al banco para para descansar para recuperarme un poco de la lesión me quedaba hacer kinesiología y y nada me dijo que sí no le gustó mucho tampoco no sé si a los dirigentes le habrá pero pero bueno esa fue la la situación y tu relación con Klimovich que preguntan muchos acá también cómo era en ese momento no siempre eso cuando vinieron en esa época vino un grupo con Perrone del Cuenca sí del Cuenca sí sí 2009 Polo Huila un montón Mariano Mariano Mina sí 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 un montón y nada ellos tenían más afinidad porque venían del Cuenca porque jugaban hace mucho tiempo y concentraba Klimo concentraba con con Fleita y yo con Achilliet y nada o sea una relación normal de compañero no nos juntábamos a comer ni nada pero pero bien una relación buena y mira que aquí ya también como 10 y de verdad que preguntan y soy el vehículo digamos de los hinchas la hago para ellos dicen cómo quedó la relación con Nassif dicen varios Ariel Martínez Eléctrico Robert bien o sea qué te puedo decir o sea yo con los dirigentes nunca tuve una una relación muy fluida siempre desgraciadamente como tenía que ir a hablar de de sueldo de premios y demás era como que era la ovejita negra de los equipos pero bueno eh nada nada una relación normal o sea me hubiese gustado en su momento que que las cosas fueran de otra manera no sé de no de no haberme tenido que ir al club y de poder retirarme eh de una manera digna eh tal vez por por todo lo que yo eh más allá de alguna equivocación que que haya cometido que alguno tomó como equivocación o eh por todo lo que había hecho en el club por cómo había manejado por eh como es por lo por el esfuerzo que el respeto que mi esfuerzo hacia el club y el respeto que había tenido hacia el club valorarlo de alguna manera pero eso es lo que uno de lo que uno quiere a lo que por ahí puede llegar a recibir cuando cuando por ahí las cosas no la en definitiva no la decide uno eh no pasaron así que que bueno pasaron cosas eh muy distintas donde yo me sentí eh no valorado por 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 escuchás ahí te escucho ahí te escucho hola ¿me escuchás? sí ahí te escucho por ahí por ahí no me sentí valorado al momento de 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 que hayan tomado la la decisión de irme de esa manera pero pero bueno es lo único que puedo decir después siempre supe y lo tengo bien claro que de lo que quiere uno a veces a lo que los demás pueden hacer o actuar o eh está está o sea va a reaccionar de la manera que tengan que reaccionar o sea pero lo que yo hubiese querido en ese momento que ella que esa persona hubiese reaccionado eh más allá de alguna diferencia que quizás se originó en el año o en alguna situación en particular en la última parte del año eh me hubiese gustado que hubiesen tenido en cuenta todo lo otro eh todos todos los otros años que estuve en el club como para poder terminar mi carrera ahí o sea de la de la manera que me hubiese gustado y con un título sí con un título o por lo menos irme dignamente de club o sea no por la puerta de atrás o sea que me echen un 31 de diciembre me pareció me no sé no me gustó sí claro y hay cosas que que la verdad no se entienden porque una cosa puede ser la la decisión que haya tomado un entrenador como San Paoli y otra sabiendo que San Paoli ya no iba a estar eh es la decisión que toma también el dirigente ¿te sentiste identificado o o no sé lo comprendiste o o viste algo cuando salió Adrer porque muchos me dicen acá mira le pasó a Adrer también ¿cómo lo viste desde afuera eso de ahí de Esteban Adrer que también estuvo muchos años en en el club Sport MLX también muchos dicen que se termina yendo por la puerta de atrás no estoy no estoy acá está Solcito se las presento mi hija hola si a mí mismo me toca a mí mismo me toca te traer ¿me escuchás? sí ahí te escucho sí ahora sí bien bueno ¿cómo era lo de Adrer sí como salió Adrer y muchos dicen mira salió el Izaga así salió Adrer así dos grandes arqueros ¿cómo lo viste desde afuera tú Marcelo? ¿crees que termina pasando lo mismo? porque entre futbolistas entre colegas se habla mira le hicieron lo mismo a Adrer no sé pregunto y no sé la situación real o sea no sé no sé qué le tocó vivir en este último tiempo y de qué manera se fue no sé si cuál es la situación real como para poder opinar pero pero bueno yo creo que uno como jugador tiene que reconocer yo por ejemplo cuando me tuve que decir no a la selección porque ya sentía que no que no iba a estar a la altura de la circunstancia porque no no era no me sentía bien lo dije también uno uno como jugador sabe que llega un momento de su carrera que va a tener que aceptar por ahí cosas que en otro momento no acepta a mí no me dieron la posibilidad de aceptar algo o sea a mí no me dijeron bueno te bajo el sueldo y te quedás y te no a mí me dijeron no no queremos contar con vos y andate y no hay opción y te habías quedado en la parte de que no te dieron la posibilidad a ti de al menos ah bueno te bajo el sueldo y te quedas no te pudiste despedir bien de Melec sí sí obviamente fue así pero bueno realmente después pensado creo que bueno otra vez secretito después pensaba y muchas veces pensé y en este momento también la verdad que otra vez a esta altura de mi carrera la vida me pone un nuevo desafío porque todo cambio genera dudas genera miedo y más en la situación en la que estaba con mi señora embarazada de solcito que la vieron recién y y bueno con toda la incertidumbre con todo lo que hay que ir peleando en el día a día para volver a posicionarte porque ibas a un club nuevo no habías jugado nunca y con la historia vos en el fútbol todos los domingos tenés que rendir para que sigan diciendo que es marquero si no no podés vivir la historia así que bueno me tocaba salir de Melec lastimosamente de una manera que bueno que como te dije no no me gustó no hubiese preferido salir nunca de esa manera elegido y y nada fui a un club donde toda la incertidumbre eh donde se veían que llegaban muchos jugadores que se estaban invirtiendo mucha plata y que tenía un objetivo serio de ser campeón que por eso estaban invirtiendo para ser campeones y esa final en el capo el que te tocó volver ver a la gente muchos hablan de la caminata viendo a los hinchas como fue esa vuelta y en esa final de ida en el capo y fue fue un poquito belicosa digamos pero no de mi parte creo que que bueno que la gente reaccionó de la manera que tenía hoy cuando hablamos de folclore del fútbol viste que uno botas adentro de la cancha vas a patear un penal y por ahí yo te puteo y te trato de de desconcentrar y bueno después vos salís de la cancha y nos saludamos y está todo bien y no pasa nada y bueno creo que fue un poco eso creo que la gente quería salir campeón y cuando vos querés salir campeón por más que el jugador el jugador que te haya desprendido en algún momento tu arco y haya sido figura de tu equipo y reconocido por vos está del otro lado algo vas a hacer y bueno la gente eligió insultarme hay algunos que están diciendo mira Juanelo dice ese día de la final te putié perdóname por favor otros dice Luis Matute era para meterte presión nosotros te amamos polaco el folclore que tú dices del fútbol perdóname es que si vos querés salir campeón como hincha y igual hay jugador de otro equipo fuera quien fuera a no ser que sea Maradona que no lo podés insultar que vas a hacer vas a hacerlo sentir incómodo y creo que una de las cosas que hace sentir incómodo nervioso a una persona dentro de la cancha es la desaprobación las puteadas y bueno pero son creo que bueno yo sabía que iba a ser así porque justo en la semana había pasado un audio de cuando jugamos en Quito yo hice una arenga y muchos la llevaron como que la había hecho en contra de Melec nada que ver una arenga que hacía siempre para nosotros para los deportivos Quito y bueno son cosas que pasan yo ya sabía por eso salí antes fui y me paré perdón me paré en el arco dejé que se descargaran y nada y caminé hasta el otro arco y me seguían insultando y después cuando fue el partido se olvidaban de insultarme si hubiese salido por ahí directamente al partido me iban a insultar todo el partido pero como salí antes y tuvieron fácil unos 15 20 minutos para insultarme yo creo que la gente ya después ya se ocupó de enfocarse en otras cosas en el equipo y demás y yo pude jugar tranquilo la verdad que jugué tranquilo Gaby Moriano en Twitter ponía yo le escribía el polaco y le dije te mereces un título pero no sabía que iba a ser contra contra Emelec pero bueno era la sensación de la amistad del ser humano de lo que sentía también como hincha y la verdad que fue un título que te llegó en el Deportivo Quito y que me imagino más allá que no haya podido ser con Emelec pero fue algo lindo para tu profesión yo sé que me explicaste lo del sistema que no por un título eres ganador o no eso ya quedó claro y lo comparto pero digo desde afuera un título en el fútbol ecuatoriano de tantos años nacionalizado lo que diste en la selección lo que diste en Emelec creo que te pregunto mejor directamente ¿en qué lugar lo tienes ese título con el Deportivo Quito? sí lo tengo como un logro como un logro importante porque no te olvides que cuando uno compite quiere ganar quiere ganar quiere ganar y quiere ganar y bueno de eso se trata ¿no? la competencia de ganar no se trata de otra cosa lo que yo te dije en ese momento que no solamente de esa manera se puede encasillar a una persona como ganador o perdedor porque realmente hay que conocer bien esa persona como vivió su profesión y de qué manera y como te digo muchas veces hay mucha gente que por ahí es ganadora que le toca estar en equipo que realmente no están bien ese año y después te van a otro equipo y ese equipo de donde se fueron sale campeón ¿entendés? entonces eso es muy muy relativo lo que pasa es que hoy en día el exitismo hace que uno el taxi llega uno a otro sirve o no sirve si gana o pierde ¿entendés? pero bueno ya eso está claro y es con lo que tenemos que lidiar socialmente a los que están enganchados en este momento tres preguntas más me envían como cien preguntas pero ya hemos bastado dos horas allá son las 12 y 15 son dos horas más en Argentina de verdad muchísimas gracias Marcelo van mis tres últimas preguntas y de verdad que quedo muy feliz con esta charla que muchos me decían desde que inicié este proyecto que se llama Fútbol Sin Cassette hace un año y algo y bueno es de las mejores para muchos esta entrevista ¿ves a Emelec? ¿lo sigues de campaña? ¿te ves en algún futuro? no sé desde una posición de dirigente porque acá muchos dicen Marcelo presidente o que si venga de entrenador ¿te ves en algún futuro ligado con el Club Esporte Emelec? y mirá por ahora no con el Club Esporte Emelec o sea ligado con el fútbol no estoy ligado con el fútbol no me ligué al fútbol después de de mi retiro simplemente porque quise cortar un poco con con ser el centro también de atracción de la familia porque creo que que bueno que durante veinte y pico de años mi señora estuvo veinte años yendo de un lugar al otro por por mi profesión y y bueno la verdad que nos pasó algo muy lindo que yo lo rescato y es bueno haber tenido la posibilidad después del retiro de que la mayoría de los jugadores pensamos que no sabemos hacer otra cosa o que no podemos capacitarnos durante la profesión y demás y cuando se termina el fútbol se termina el mundo y no servís para nada bueno cuando terminó antes que estábamos en Quito y Verónica te cuento bueno había empezado a hacer una actividad el crossfit en ese momento y le gustó el método de entrenamiento y demás y cuando volvimos acá a Argentina me dijo por qué yo estaba caminaba por los árboles por la pared no sabía ni dónde estaba estaba una depresión terrible entonces me invitó a empezar a prepararnos en esto en esta actividad en este método de entrenamiento empezamos a hacer cursos a entrenar y demás y y la verdad que la pude acompañar a ella en su proyecto y hoy en día nuestro ingreso a nuestra casa depende de este proyecto ¿no? de ella tenemos un box de crossfit somos los dos entrenadores de crossfit hicimos todas las capacitaciones hoy damos cursos para entrenadores y trabajamos con una universidad que se llama Universidad Abierta Iberoamericana la White que justo está al lado de nuestro box y conocimos al director deportivo el decano de educación física y estamos dando una licenciatura a los profesores de educación física cuando terminan su carrera al salir el profesor de educación física sale muy generalista ¿sí? sabe un poquito de cada cosa pero para insertarse si no se inserta en una escuela para trabajar en otro en gimnasios y demás tiene que hacer cursos aparte entonces nosotros le presentamos el curso al decano y bueno estamos trabajando dando esta licenciatura todos los sábados bueno ahora con el coronavirus se cortó un poco todos los sábados y bueno aparte de que el proyecto se consolidó también estamos capacitando gente de ese lugar y bueno la verdad que me siento feliz de poder haber salir del fútbol haber salido del fútbol y dedicarme a otra cosa que es totalmente distinta a lo que hice toda mi vida y bueno y tener la oportunidad de acompañar a mi compañero compañera de años que me acompañó mucho tiempo ahora en su proyecto que bueno es verdad muchos acá escriben del 2016 y la verdad que fue un gran gesto que nos puso muy felices a todos tras una tragedia decidiste venir al país como te nació como como se dio venir al país y darnos una mano en un momento tan delicado que estábamos viviendo y la verdad que mucha tristeza cuando veíamos las imágenes que era lo que había pasado así que bueno yo tenía en ese momento tenía la posibilidad de viajar de pagarme pasaje así que me fui estuve un tiempo allá con Chalo Vargas con Carla también estuve con Carla Morales y bueno estuve ahí colaborando y apoyando tratando de volver un poco del amor que había recibido en mi estadio allá en mi estadía en Ecuador y bueno eso eso es lo que me nació en este momento de la misma manera lo quisiera hacer hoy pero bueno no lo pude hacer y y bueno por eso por eso fui por eso fui a a compartir ese duro momento allá Perfecto muchos me preguntan de nuevo lo de Paredes lo de la Libertadores de 2012 son muchas que se van a quedar o sea con una yo siempre digo esto con un protagonista que he vivido tantos años en el fútbol se van a quedar miles pero bueno con Dios con una otra oportunidad Jaime Macías también me decía hagamos un Skype los tres pero bueno ya tenía comprometido justo la transmisión en vivo publicado por todos lados la parte final agradeciéndote Marcelo por este tiempo por estas dos horas y algo y el mensaje final a los hinchas del fútbol a los hinchas de Ecuador hoy todos recordaban y muchos decían fue nuestro mejor arquero en la selección en la historia o en MLE hinchas del Deportivo Quito a todos los que están viendo la transmisión a los que van a poder un mensaje te dejo en la parte final dándote las gracias diciéndote muchas gracias por esta oportunidad bueno no bueno imagínate para mí también fue un gusto porque charlamos un montón mi señora me dice nunca hablaste tanto eso es bueno eso es bueno para mí es buenísimo ¿qué te pasa? si le digo la cuarentena la cuarentena me está haciendo hablar mucho no creo que que sí que yo creo que no hay jugadores buenos o malos siempre van el gusto ¿no? obviamente que unos sobresalen más que otros bueno contento de que la gente me recuerde y que sobre todo que me recuerde por con cariño ¿no? más que nada y que que reconozca que siga reconociendo mi paso por el fútbol en Ecuador y y bueno creo que vuelvo a ganar ¿no? vuelvo a ganar en ese sentido porque de eso se trata la vida ¿no? de por el lugar que uno pasa dejar cosas positivas tal vez como lo que hablaste de la tuca que lo que te mencionó y que se acuerde de manera grata de mi persona eso eso también a mí me reconforta y y bueno creo que aparte del agradecimiento a todos por el cariño y por la manera en que me recuerdan te voy a robar un minutito para para aprovechar ya que nos hablamos del tema este de la pandemia y que y que por favor trate cada uno de su lugar colaborar con 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 este tratar de evitar esta infección que que es mortal que seamos conscientes y que que bueno que cuidándonos cada uno podemos cuidar a los demás realmente estamos la humanidad está pagando un precio muy alto con esta pandemia así que les deseo lo mejor los quiero mucho a todos y bueno mi familia también y realmente siempre voy a tener palabras de agradecimiento a todos un gusto te vuelvo a decir haberme permitido comunicarme con tanta gente a través de tu programa y bueno y a Jaime Macías lo quiero mucho lo queremos mucho voy a contar una pequeña anécdota cuando yo llegué a Ecuador tanto él bueno con la empresa de su mamá nos apoyaba cuando estábamos en el primer año él nos brindaba productos y demás tuvo un gesto enorme conmigo y con mi familia así que eso nunca lo voy a olvidar y bueno aprovecho este momento que está conectado para para que todos puedan conocer la clase de gente que es y buena persona que son tanto él como su familia si es una gran persona Jaime también un fuerte abrazo para él para todos para todos son miles de mensajes que agradecimiento que quedaron cortas que los mejores deseos para ti Marcelo y la verdad muchas gracias muchas gracias por permitirme ser este vehículo te has abierto en un montón de temas que queríamos conversar y la verdad que bueno aprovechamos la cuarentena mucha salud mucha salud Marcelo a ti a toda tu familia y gracias por esta oportunidad de verdad Marcelo muchísimas gracias bueno gracias a vos un gusto porque no te conocía así que un placer y que te siga yendo muy bien mucha salud para todos y cuídense los quiero mucho chao muchísimas gracias ahí estuvo fútbol sin cassette con Marcelo el polaco el izaga muchas gracias a todos por habernos acompañado en un programa más en instagram en vivo chao 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 ¡Gracias!